Muy buenas maquetes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bed Wars en un mapa, madre mía, un mapita, creo que no lo he jugado nunca, se llama librería y somos 4 equipos en total de 6 personas por equipo, ¿vale? Así que nada, vamos a ver si empezamos a hacer... ¡Ul, mira este tío la skin que tiene! Es como que una combinación de todos los mobs, ¿no? ¡Lol, qué guapo chaval! No lo había visto nunca Oye, déjame algo, ¿no? A ver, tengo que hacerme con el mapa, por cierto, porque no sé muy bien cómo es la isla y o bien pillamos muy rápido O bien, ¿sabes? Esto se hace, vamos, impracticable A ver, vamos a ver, porque no sé dónde está... ¿Dónde le echas esta... la cama? ¿Todo esto es nuestro? ¿Todo esto es nuestra isla? Ah, no, que han hecho puente, vale, vale, vale Tú, hay un poco como de lag, ¿no? ¿Me cuentan? Mira, aquí hay iron, me lo voy a llevar Vale, amigo mío, hay una pedazo de isla aquí en el centro Vale, 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 espérate, no voy a ir yo todavía Porque... Ah, que habían tapado el... el... muy bien, vaya cracks Estaba aquí el generador de aire y no lo habían tapado Madre mía, yo a esta gente no la entiendo A ver, eh... no sé dónde está la cama Y esto podría ser un problema bastante importante Eh... ¿Estará por aquí arriba? A ver... ¡Aquí está! Vale, perfecto, ok Bueno, una vez ubicado a la cama Porque es que si no, luego nos vamos a la isla de los otros Y me pasa lo de siempre, me pongo a dar vueltas Como un tontaco sin saber dónde está la cama A ver, vamos a coger, eh... una espadita Vamos a coger... a ver si me deja... muchas gracias Eh... hay lag... no sé qué pasa Hay una especie de lag extraño A ver, vamos a coger... mmm... Tú, qué... macho ¿Qué leches ocurren? No, aquí no, espérate Vale, vamos a coger, eh... una pechera Y vamos a coger Ahí estamos El resto de la equipación, ¿vale? De cuero para ir más o menos equipado Porque es que luego voy para allí Eh... pillamos De una forma, pues, impresionante Y tampoco quiero eso A ver, palito de empuje Y un pico si acaso Tú, el kick... y además Entre que hay la... y que el ratón me va como quiere Es, eh... bastante caótico, os lo digo A ver, me dejáis un poquito de... gracias Básicamente para coger más bloques Que ya sabéis que los bloques siempre son útiles Vamos a ver Venga ¿Cómo estará el tema de la isla? O sea, nos van a venir o a... Es que la verdad que como todavía no he ido para allí No sé muy bien ¿Cómo está el temita? Vale, cogemos algo de comida Ok, chicos, nos vamos Venga, voy a comer un poco Ahí está Lo malo es que mi ratón va un poco como quiere Vale, esto es un... Bueno, voy a dejar este aire por aquí Ok, a ver De momento están absolutamente todas las camas Eso... bueno Pues no es muy bueno que digamos La gaza que me ha pegado ahí Así como de... de gratis y de guays Vale, ¿podemos ir a por esta gente? ¿Puedo ir a por estos así como que sin que se enteren? Pues oye, pues... Pues no te diría que no, ¿eh? A ver Ojito Ojito, ¿eh? Vale, van a estar en la isla seguramente De hecho ya estoy viendo a uno Ahí está Se vuelve, se vuelve Se vuelve Se huele... Uy, se huele la liada Oye, 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 oye Oye, 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 oye Que me he puesto nervioso ahí Digo, voy a poner unos bloques Pero luego me he dado cuenta de que... De que no Ahí va, ahí va Ahí va Bueno, esto se veía venir Ha sido, la verdad que Una intromisión Intromisión Un poquito torpe Para que no vamos a engañarnos Me los he visto ahí Y no sabía qué hacer Digo, ¿qué hago? ¿Me meto? Es que claro, voy a pillar Porque son muchos Digo, me doy la vuelta Y luego ya pues Ha sido pillamiento absoluto Ok A ver No han tapado la cama Y al igual Tendría que taparla yo Porque es que Si no Cuando vengan Va a estar Muy fácil la cosa Ok Epa, epa, epa ¿Por qué tengo dos espadas? No, pues nada, oye Se agradece A ver, voy a pillar algo de iron La cosa está Apretadita, eh Ya os lo digo A ver Unos cuantos Lingotitos ya del tirón ¿Qué pasa, loco? No te preocupes Ya me salgo Eh, voy a intentar coger Algo de iron, ¿vale? Y así lo hago todo del tirón Que no estaría nada mal Sinceramente Vale Ok Eh, algo de iron por aquí De hecho voy a coger más Para ir más equipado ¿Vale? Mientras tanto No os preocupéis Que se va rellenando eso ¿Vale? Para que el resto de gente coja Y yo en cuanto termine Si me sobra Pues lo vuelvo a dejar A ver Bloques por aquí Ok 1, 2 y 3 Para una espada Un poquito mejor Ahí está Eh Palito de empuje Está viniendo mucha gente Y no sé si son del equipo o no La verdad que No estoy ni mirando Porque me da cosa mirar Vale Eh, una pecherita Ahí está Vale, pues de 3 De 3 Venga, 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 venga Eh, pa, 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 pa Vale Ahí estamos Cogemos el resto de equipación Llevo el palo de empuje Lo llevo Vale, lo que voy a hacer Es coger un pico Que me llega justito, justito A ver Por favor Ahí estamos Ok Pues he hecho esto Ahí os dejo las espadas Para el que las quiera Eh, vale Llevo la comida Llevo bloques Bueno Llevo un poquito de todo Vámonos para allí Eh, 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 eh Vale Vamos a dejar Este elincuente Que acabo de pillar ahí Si me lo llevo y muero Pues es un poco La pérdida absurda Hoy va leche Es que hay uno ahí Con arco, tío Esperándonos Hay uno con arco Esperándonos Interesante Eso, eso Tú que no llevas nada Sacrificate Tu macho Eh Vamos Muérete ya pesado No, si es que me la vas a liar Al final Al final me la lías Ya verás tú ¿Se va o no se va? Nos la quiere liar Que yo lo sé Esto es lo que pasa En las partidas así Pues de tantos equipos La verdad que Eh, se hacen bastante largas O bien te revientan la cama A la primera O bien se hacen eternas Vale, por Dios Que alguien lo mate ¡Ay, ay, 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 ay! Tu macho, de verdad O sea Un tío Un solo tío Con un arco La que nos está liando Madre mía Vamos a dejar esto por aquí Qué pesadito Es que ¿Dónde está el oro? O sea Imagino que el oro Aparecerá únicamente en el centro ¿No? En nuestra isla Creo que no hay nada de oro Lo cual es un poquito Meh Me voy a comer A ver si regenero un poco la vida Ahí estamos ¡Bueno, bueno, bueno! Mira, mira, mira Ese por allí Ese no sé de qué equipo es Creo que es del azul, ¿no? Sí Se está intentando hacer ahí Una intro ¡Dios, el azul! Pero si se han hecho Un maldito castillo Esto es lo que Esto es lo malo, tío Esto es lo malo Los equipos camperos, tío Esto se hace De verdad Increíble, macho Se hace increíble A ver Ya verás tú Para matar al campero ese Al equipo ese Va a ser esto Como que la locura ¿Sabes? Máxima Ok, me he querido tirar ahí Y la hemos liado ¡Mátalo, mátalo! Vale, vale Hay que coger a Iron, ¿eh? Ahí a Iron Digo oro ¿Aquí hay uno de nuestro equipo? ¿De quién? Sí, es de mi equipo Sí Necesitamos oro, ¿eh? Vale, estamos aquí todos Compañeros Estamos aquí todos Bien, bien Ahora mismo el centro es nuestro Que lo sepan El centro Ah, que aquí hay otro generador Ay, mira Me he llevado uno de oro Así de guays Aquí hay otro generador Y aquí habrá otro, ¿no? Efectivamente Te lo acabo de quitar Compañero Vale, vámonos al centro Ok, ok Esto es nuestro, chicos Tengo dos de oro Dos de oro Que al igual me conviene Incluso esperarme Para el arco, ¿verdad? Yo creo que sí Yo creo que va a ser lo suyo Esperarme para el arco Porque un arco Un arco, la verdad Que te puede dar la gloria Parece una tontería Pero El arco es como que lo suyo ¿Tú qué pasa? Que no sale oro de estos ¡Y viene uno! ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡Matadlo! Compañeros Compañeros Vamos, vamos, vamos Allí, allí Madre mía De verdad No se enteráis No se enteráis Lo suyo es estar juntos Por si vienen Que seamos varios Claro, porque si nos pillan De uno en uno Nos pueden reventar ¡Compañero, no te vayas! Me cago en la leche Me cago en la leche, compañero Que están viniendo De verdad Increíble Increíble Voy a ir con ellos Porque es que solo no hago nada Y está viniendo todo el mundo por allí Todo el equipo verde Están aquí Están aquí El tío está aquí Vamos, vamos Reventadlo ¡Ahí está! Reventado, reventado, reventado Vale, vale, vale Arriba, arriba Arriba, evasión Así, así Que vayan cayendo De uno en uno ¿Sabes? Vamos, vamos Vamos a por ellos Ahí está Vale, muerto este Muerto, muerto, muerto Mátalo, mátalo, mátalo Ojo que me mata Que me mata Buenísima, buenísima, chicos Ahí estamos Ahora sí, tío Es que claro Que macho Si no vamos todos Ya ves tú que gracia Ok Ay, qué susto me has dado Que estoy ahora mismo Con tres corazones Me voy a mi isla ¿Vale? Y voy a hacer Eh... Voy a hacerme El arco ¿Vale? Esto es algo vital Vamos, tan vital Como la vida misma Como que me vuelvo a la isla Vamos Del tirón Además tengo bastante Eh... Oro Por lo que además voy a poder Eh... Hacerme una manzanita de oro Que estaría Pues genial Vamos a comer Ahí está Por cierto Tengo iron Pues al igual me vendría bien Algo de iron Ahí está De hecho ¿Por qué no he cogido este iron? Vale Ahí está Perfecto Cinco Venga Con esto creo que me voy a hacer Eh... Otra espada Porque la mía como veis Pues está gastando Y tampoco quiero Que se me acabe petando Vale Arquito, chicos Venga Un arquito por aquí Ahí está Y... Y las flechas Aquí está Perfecto Me sobran tres de oro Que me voy a poder hacer Pues efectivamente Una manzanita Vale Vamos a ver Espadas En teoría Ahí son cinco de oro Vale Pues me voy a hacer otra De estas Me voy a guardar la gastada Por si acaso Y me voy a coger En su defecto Pues nada Porque no puedes Vale Bloques Venga Vamos a pillar más bloques Ya que estamos Y más comida Que esto sería Como que... ¿Sabes? Como que la clave Ahí está Perfecto, tío Vale, chicos Os voy a dejar por aquí ¿Tenéis algún cofre por aquí? Eh... Aquí hay cofres Vale Os voy a dejar aquí en el cofre Ok Todo esto Y esto también Venga, va Vale, chicos Estoy equipado Tengo comida Tengo manzanita de oro Y tengo arco Yo me siento ahora mismo Poderoso Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ok Está todo mi equipo aquí ¿Sabéis qué voy a hacer? A todo esto Porque me huelo que la cama Sigue... Ah, no Está tapada Está tapada Vale Podemos hacer así Ahí está Ahí está Perfecto ¿Veis? Así un poco Como un poco locura, ¿no? Que digan Madre mía Pero esta gente ¿Qué ha hecho aquí? Ahí está Tapamos el techo incluso Perfecto Esto por aquí también Ahí estamos Que no sepan ni por dónde es Que digan Pero, pero, pero Esta gente está toda loca, ¿no? Lo que han hecho aquí Madre de Dios Pues sí Un poquito loquillos Estamos Ahí está Perfecto, tío Total, como tenemos mucho bronce Podemos Eh... Ahí estamos Ahí estamos O sea, no se trata de campear Sino de Proteger lo máximo posible ¿Vale? Para que les cueste Básicamente Que les cueste la vida, chaval Ahí está Ok Entonces Hecho todo eso Volvemos a pillar bloques Ahora sí que sí Eh... Como digo Habré hecho cortes seguramente Porque Queda una partida Pues súper larga Y tampoco quiero eso Así que Vamos a darle cañita Venga, chicos Estamos equipados A tope Al lío Vámonos Fua Fua Los camperos Eso sí que están campeando Los azules O sea Es que se han hecho Un maldito castillo No es que hayan protegido la cama Es que se han hecho Un maldito castillo, macho O sea ¿Cómo se puede hacer eso, tío? Vale Equipo Vamos o qué Vamos al lío, ¿no? Estamos aquí todos, tío Si vamos todos Go Eh... Voy a poner aquí Yellow ¿No? A ver si me entienden, ¿sabes? Yo creo que es muy básico Pero vamos, yo creo que se entiende ¿Verdad? Vámonos a por los amarillos, macho Ahí está Vámonos, vámonos Perfecto Píllate el oro Que nadie lo coja Genial Vale Ojito que vienen los amarillos Me ha parecido Viene un tag por ahí Vale, vamos Madre mía Mi equipo Mi equipo está que... Vamos por aquí ¡Epa, epa, epa! ¡Qué cámara! La verde Vale, no es la nuestra Perfecto Han roto una cama, ¿eh? Pero vamos Madre mía, de verdad Es que no hacen nada Te lo juro Ahí viene uno Cómete esa Ahí está ¿Te ha gustado? Ahí te has llevado otra, ¿eh? Crack Tú Qué panda de campero, chaval Madre mía Creo que somos el único equipo Que no se ha hecho ¿Sabes? La... El castillaco Ahí delante de la puerta O sea, de verdad Increíble Es que yo flipo, tío O sea ¿Qué manera de jugar es esta? ¿Nos han roto la cama? ¿En serio? No me lo puedo creer Tío ¿Cómo no se han roto la cama? O sea Con la protección que he puesto yo ahí Madre mía, tío Increíble Te lo juro O sea Increíble Mi equipo Ahí está Vete abajo ¿Se ha muerto o no? Se ha muerto Se ha muerto Bueno, pues nada, chicos Habrá que continuar Y el ratón Y el ratón que me va fatal O sea Cuando digo fatal Es fatal Le doy la rueda Para moverla Digamos Hacia un ítem o otro Y automáticamente Va al ítem Que le da la gana Está rota La ruedecilla del ratón Y es horrible jugar así A ver si me cambio ya El dichoso ratón Vale Y ahora se vuelven a la isla A campear ¿Verdad? No os volváis, tío Es que Míralo Si se vuelve nada Madre mía, tío De verdad que Que yo flipo, macho Yo flipo Mucho Y se vuelven a campear A mí es que no me gusta, tío Jugar así ¿Qué quieres que te diga? A mí No me gusta Ojito que la liamos A ver Voy a comer la manzana Y me voy a ir a saco Por alguien, macho Mira Esta gente O sea El ratón, de verdad Es que es imposible Ahí está No se cae Vale, muerto Es igual No llevaba nada Pero bueno, es igual Muerto Vale Ok, chicos Fijaos Cómo están todos ahí Campeando, eh Madre mía Increíble, tío Alguno le daré, ¿no? A ver Tengo infinidad de las flechas Por lo que tampoco me preocupa eso Macho No le estoy dando Ah, hay uno de los azules ahí Vale, hay uno de los azules ahí Me convendría ir entonces a por los azules Que también tienen la isla entera También hay que decir eso ¡Bum! Madre mía El castillo que se ha montado esta gente, chaval Madre mía Alucinas Míralos Ahí te vas a caer Ahí te caíste, crack Vale, ¿viene alguno por detrás mío? Vale, mi equipo Mi equipo, mi equipo Ahí está mi equipo, eh Vale A ver si viene mi maldito equipo, macho Están ahí todos ¡Venid! Voy a poner com ¡Venid, venid, venid! Madre mía No van a venir Es que no van a venir Vale, ojito Ojito al ratón A ver si puedo seleccionar al maldito arco Es que es un show Te lo juro Jugar así es un show ¡En serio, macho! ¿Dónde va este crack? Vale Se ha venido otro de los azules, eh De hecho, no sé ni si me ha visto siquiera Me voy a ir a subirla, macho Voy a pillar, ¿vale? Voy a morir Se va a acabar la partida Pero es que yo no aguanto más Con esta situación Y tengo que ir a hacer algo Todo mi equipo está ahí Así de guays Vale Me vengo shifteando Creo que no me han visto No creo que me hayan podido ver Vamos Vale Otro de azul más Que se va para allí ¡Perfecto! Estoy en modo ninja, macho Estoy en modo ninja Vale Se acaba... ¿Por qué hay un...? ¿Hay tiempo de espera? ¿En serio? O sea, ahí Vale Me he colado, ¿eh? Me he colado Y no me han visto Estoy dentro, ¿eh? ¡Cama rota! ¡Cama rota, chaval! Ahí está Ahí está Vale Les acabo de... Madre mía Vaya incursión Les acabo de hacer a esta gente, macho Vaya incursión Vale Sigo shifteando Para dar tiempo A ver si viene mi equipo Ahora que han visto Que no tienen cama ¿Sabes? Es táctico, ¿sabes? Porque si ahora se salgo solo Obviamente voy a pillar Eh... Porque son cinco Entonces... Y mi equipo aún tiene los cinco Me espero aquí un momentito A ver si mi equipo Le da por venir ¿Veis? Es que están aquí todos los azules Y va a ser pillamiento ¿Vale? De hecho, si vienen Si vienen me van a pillar Pero yo creo que ni se han... No sé No sé qué pasa Que no... No se han enterado No suben Vale, 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 vale Vamos Aquí me quedo lo que haga falta, chaval Aquí me quedo lo que haga falta Pero... Esto... Hay que ganarlo con cabeza ¿Sabes? No a lo loco, no Con cabecita Vale Siguen aquí, ¿eh? Todos Necesito que se vaya alguno Yo que sé Aquello que... Que me quede uno Y entonces puedo intentar enfrentarme, ¿no? A uno ¡Vamos! ¡Muérete! Muerto, chaval Uno menos Uno menos ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la táctica? Así, chaval Así me fundo al equipo No, ahora no, ahora no Porque si ahora mismo viene otro Eh... Me revienta, ¿eh? Estoy a nada de vida Si ahora mismo viene otro Me destroza el alma De hecho Es muy probable Que se lo chive al resto Y venga el resto A curtirme Vale Necesito comer Ahí estamos Vale, chicos Me acabo de cargar ya A uno de los azules Y me regenero Así Poquito a poquito Con cabecita Mira, aquí está el otro Vale Vienen, ¿eh? Vale Viene otro Viene otro Viene otro Y estoy ya... Ah, no tengo la vida entera, tío Vale Yo estoy shifteando Así que no me ve el tag No sabe que estoy aquí Vale, perfecto Necesito recuperarme la vida Ahí está Ahí está El crack El crack No se lo huele No se lo huele Madre mía ¿Qué partida más rara, macho? Vale Hay otro azul Son dos Son dos ¿Qué hace mi equipo? Que no viene ya Son tres Son tres Madre mía ¿Se van o qué? Que se vayan, por favor Que se vayan Vale Necesito salir Ok Ahí veo un tag Es que está tan oscuro, macho Que ni veo, ¿sabes? Vale Es el momento, chicos Vale, es el momento, ¿eh? Ahí está Es el momento ¡Es el momento! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me digas que están aquí Ah, no Aquí no están ¿Tú dónde se han metido los azules? Vale, ya ha muerto otro ¿Oye de los azules? Solo quedan tres No sé dónde están ¿Y dónde están los azules? Vale, chicos Nos quedan tres azules Y tres de los amarillos Que son los únicos Que aún tienen cama Esto va a ser Eh... Madre mía Madre de Dios Vale Otro de los azules muerto, chicos Ahí viene otro Ahí viene otro Y se piensa que va a llegar Y no vas a llegar Porque aquí está Miana Esperándote Aquí está Miana Esperándote Ahí estamos Ahí estamos Vamos, chicos Lo tenéis ahí Y está por él Que lo tengo acorralado Madre mía No te comerás la flechita ¿Verdad? Ahí, ahí, ahí Lo tenéis Ahí lo tenéis Matando Vale, voy para allí Voy para allí, chicos Voy allí a apoyar El tirón No se ha enterado Abajo Abajo, chaval Vamos, muertito Te me mueres Uy, qué buena Qué buena, tío Qué buenísima Vale, vale, vale Vale, chicos Subimos de nuevo Vale, únicamente nos queda ya Un azul Que no sé dónde está Y ojito que nos la puede liar, eh No sé dónde está Y de mi equipo De mi equipo aún quedan cuatro Aún podemos hacer algo, eh Podemos hacerle historia, chaval Uy, ojito Con esas caídas No se hace historia nunca A ver Vamos a hacer una cosa Y es ¿Quién está aquí? Este es mi equipo, ¿no? Tú, me voy a morir al final Con tanta caída, macho Es mi equipo, ¿verdad? El que está aquí Sí Vale, vamos a hacer una cosita ¡Hola, chicos! Ay, que me muero, por Dios ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A tope, ¿verdad? Yo también Madre mía Es que si no me llego a colar yo ahí En el equipo azul No sé qué habría sido de nosotros Os lo digo Vale, ¿sabéis qué necesito? Tengo tres de oro Necesito... Manzanas Manzanas de oro Eso sería como que la clave Y mejorar equipo, ¿vale? Porque únicamente nos queda el amarillo Y van muy... Bueno, digamos Como que tienen la cama colocada O sea, que increíble ¡Eso no quedan dos de los amarillos! Quiere decir que el resto han abandonado No han podido morir porque tienen la cama O sea, que han abandonado directamente la partida Pues bueno Hombre, eso no me hace gracia que abandonen sinceramente Pero oye La verdad es que nos facilitan un poquito también Tú, 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 crack No me asustes, ¿eh? Vale Voy para allí, chicos ¿Habrá gente en nuestra isla? Igual que yo estaba, ¿sabes? Va a ser que me vaya yo a mi isla Aquí todo confiado Y resulte que hay alguien Sí, por allí hay alguno de los amarillos A ver Vale, chicos Tengo iron Vamos a hacer una cosita ¿Por qué tengo una varita de blaze? No entiendo qué es esto ¿Por qué? ¿Por qué tengo una varita de blaze? ¿Me la ha dado el servidor por algo en particular o qué? A ver, vamos a hacer una cosa Vale, pillamos comida Y voy a hacer así Vamos a coger manzanas de oro ¿Vale? Vamos a intentar mejorar nuestro equipo Diréis, hombre, ¿cómo? Pues... Hombre, con una espada mejor No porque no tenemos oro Pero con una pechera mejor, sí ¿Vale? Está la pechera de siete, creo Exacto Esta, esta, esta Esta es la que a mí me gusta Ahí lo tenemos Vale Y voy a refrescar Lo que viene siendo la armadura de cuero ¿Por qué? Porque es muy probable que se rompa en batalla Y si se rompe Pues voy a tener las de perder Madre mía Qué partida, tío De verdad Está siendo, o sea Está siendo larga Y con mucho camperismo ¿Vale? Pero, pero Está siendo bastante épica, tío Ese incursión que les he metido ahí a los azules De modo ninja Pero, pero, pero vamos Pero ninja a nivel Dios, chaval Ha sido brutal Vale, vamos a coger más bloques No vaya a ser Tampoco queremos quedarnos sin bloques ¿Verdad? De hecho, vamos a coger incluso más Fíjate lo que te digo Vamos a coger incluso más Ahí estamos Vale, chicos No sé qué es esta varita Retungs Platform Eh, no sé qué es No sé No tengo ni idea Para qué sirve Pero bueno, es igual Vale, voy a dejar por aquí Toda la equipación ¿Vale? Ok Vale, chicos Vale, vale, vale Necesito Ah, una cosita Espérate Espérate Porque Ah, bueno, no Que no tengo más Hay que ir a por ellos, tío Son dos amarillos ¿Vale? Y nosotros cuatro Vale, que ellos tienen la cama Pero, bueno Dios, si están campeando Pero de una forma Increíble ¿Verdad? Claro, es que esto No podemos estar aquí así Toda la vida esperando Fijaos lo que tenían los azules Y aún así como me he colado Que ni me han visto Madre mía Ha sido espectacular ¿Qué pretendes hacerle desde aquí? ¿Qué pretendes hacer? No entiendo Te lo juro Hay que ir Hay que ir Lo malo es que Habéis dejado esto Ahora mismo Un poco Vale, me voy, tío A lo loco Espero no caerme Por Dios Vale, vale, vale Hubiese sido muy fail ¿Sabes? Después de toda la partida épica Que me he marcado Caer así absurdamente Por una flecha En mitad del puente Eso hubiese sido Madre mía Hubiese sido lo peor He ido a subir Por el sitio Como que más alto ¿No? Vale, chicos Aquí estamos Equipo Bueno, aquí estoy yo El equipo no sé dónde está Sinceramente No sé dónde está el equipo Vamos a ver Ok ¿Qué tal, cracks? ¿Qué tal? ¿Estáis? ¿Estáis bien ahí? ¿Eh? ¿Estáis bien, verdad? Campeando a tope, ¿no? Vale, vamos a hacer así Perfecto Esto vamos a quitarlo ¿Qué intentáis? ¿Qué no veis que estoy aquí cubierto? Vale, vamos a hacer así Simplemente para tener una zona En la que cubrirme, ¿vale? En caso de necesitarlo Ya te mataré Ya te mataré Tú, macho He perdido mucho con el arco, ¿eh? He perdido mucho Ojo, ojo Que me dan Ojito Que se ponen tontitos Vale, me voy a comer Una manzanita de oro Básicamente Por aquello de que Pan Que vienen rápido Lo que sea Pues tener Una manzanita de oro Ahí te la has llevado Ahí te ha llevado otra Madre mía Como estás pillando, ¿eh? Otra para ti Ahí está ¿Quieres otra? Pues no pasa nada Yo te la doy Ojito Que me he comido ahí esa, ¿eh? Ojito que me he comido ahí otra Ojito que se ponen tontitos Vale ¿Dónde está mi equipo? ¿Y mi equipo? Te lo juro O sea Es que no entiendo ¿Dónde está mi equipo? Es que no están haciendo nada Vale Son solo dos Lo malo Que los dos tienen arco Y están defendiendo ahí a muerte ¿Sabes? Ahí te has comido esa Ahí estamos Vale Otra que te has llevado Otra más Vale Otra para ti Madre mía, majete Al final te has tenido que ir, ¿eh? ¿Vamos? Calentito que te has ido Vale, vale, vale Hemos matado a ese, ¿vale? Tienen cama Tienen cama y reparecen Pero al menos Nos lo hemos cargado Ya no tiene arco A no ser que se lo haya dado al compañero Madre mía Es que mi equipo de verdad ¿Dónde está, tío? Somos cuatro en el equipo Y estoy yo solo aquí Es que estoy yo solo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Encima me bugueo Encima me bugueo Vamos, compañeros Vamos, vamos Vamos a por ellos Vale Ahí te has llevado esa Otra más Vale, vale, vale Se van, se van para adentro Saben lo que les conviene Normal Vamos, vamos los tres Si vamos los tres Los reventamos Oye, ¿por qué me falta una manzana? Ah, vale, me la he comido ahora, ¿no? Vamos todos Si es que si vamos todos Los reventamos Compañero Vamos Venga, venga Los cuatro, los cuatro Claro que sí, tío Si son dos Si son dos Venga, venga, venga Vale Vale Ahí está Estiro flechas Por arriba Perfecto Que se la vayan comiendo ¿Sabes? Que se vayan calentitos A casa Vale, 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 vale Compañeros Venga, atacad Yo estoy aquí Con las flechas Cuidado no os caigáis, eh Cuidado que es muy fácil Que nos metan una trampa Y nos la lían, eh Vale, vamos, vamos Ahí está Ahí está Todo el mundo muerto Ya lo me los cargo yo No te preocupes Venga, romped la cama Romped la cama A muerte No te vayas No te vayas Ahí estamos Mira, el otro Como se ha pirado ¿Sabes? Venga, camita rota Camita rotita Y tú no te vayas Que te estoy siguiendo Si es que te estoy viendo Hombre, te crees que no te he visto Estoy bien por su vida ¿Sabes? Y te habrá pensado Madre mía, chaval Que esta gente me la lía, parda Hombre, si te la voy a liar Como que te he visto perfectamente ¿Dónde vas? He visto perfectamente a dónde vas Y tú te crees que no Pero yo sí que te he visto Vale, el tío va a puño ¿Te imaginas que me la lía a puño y me tira? Sería posible, eh Pero espero que no lo haga El tío ha venido aquí rápido a comprar cosas, eh ¿Dónde vas? Y no tiene nada ¡Madre mía! Increíble, tú ¡Qué partidaza! ¡Qué partidaza! De verdad O sea Increíble, te lo juro O sea Ha sido Espectacular Espectacular, tú Madre Estoy hasta nervioso y todo, macho Brutal La mejor partida Yo creo que he jugado nunca, eh O sea Larguísima Como digo Os habré metido cortes seguramente Porque es que ha sido muy larga Pero Ha sido ¡Buah! Sí que es cierto que mi equipo ha campeado mucho Les ha costado la vida moverse He tenido que estar todo el rato tirando de ellos Para que se movieran Pero bueno Finalmente ¡Buah! Como me he colado ahí en la casa esa O sea En la casa En el Vamos En el grupo azul Sin que me vieran haciendo el ninja Me he cargado a uno Poquito a poquito Luego me he cargado a otro Bueno, 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 bueno Y al final ya todo el equipo ahí a tope Contra los amarillos Que aún tenían cama Pero Espectacular, chicos De verdad que esto Esta partida se merece un like Pero, pero, pero Pero gigante O sea Como mi cabeza de grande Así que nada, chicos Por aquí lo voy a dejar Espero que os haya gustado muchísimo A mí la verdad que me ha encantado Así que nada Un abrazo enorme Un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Adiós Adiós